Música Llegó la hora cero, empezó la feria del automóvil en Bogotá y toda su división, todo su stand de las motocicletas Y empezamos con Kawasaki, nada menos que una de las marcas que más ha puesto motocicletas últimamente en el mercado Gama media, gama alta, deportivas, de calle, doble propósito Y estamos nada menos que con Ricardo Soto, jefe de línea Kawasaki, que es todo un apasionado y conocedor de esta marca Bienvenido Ricardo Alejandro, muchas gracias, si como estabas contando pues hoy arranca la feria con muchas expectativas, muchas ganas de poder mostrar todos estos juguetes que trajimos Bueno Ricardo, pero no le vamos a mostrar, vamos a dar lo mejor del plato para el final, ¿le parece Ricardo? Listo, estamos listos, arranquemos y dejemos las novedades para el final Bueno Ricardo, Ninja es una familia que yo recuerdo desde que estaba muy jovencito Y que los colombianos, cuando tú no has nacido, Ricardo, nosotros hablamos de las ninjas Y Ninja era sinónimo de cualquier marca, las ninjas, ¿no? Ninja cogió una reputación muy grande en el planeta, o al menos en este país No, no solo en este país, es un tema y un fenómeno mundial Ninja, digamos hoy lleva 30 años en el mercado Y Ninja se volvió un genérico para toda la Superbike Hoy ves una Superbike en la calle y es una Ninja, así no sea una Kawasaki, Ninja Sí, entonces ves una Honda CBR y ahí va una Ninja y mentiras que es Honda Ves una Yamaha y entonces ahí va una Ninja, pero no es una Ninja, es una Yamaha Sí, entonces Ninja se volvió eso, no solo por el diseño, sino porque todas las ninjas En la medida que van saliendo, siempre van a tener algo por encima de lo que está hoy en el mercado Entonces una Ninja siempre va a ser revolucionaria Ninja, de alguna manera es una máquina más deportiva, es una máquina de grandes prestaciones Que puede ser de pista, pero Ninja, Kawasaki viendo que los muchachos necesitaban motos de calle Que tuvieran como ese aire, ese sabor, sacó una nueva familia recientemente ¿Esta familia cuál es? B, lo que pasa es lo siguiente, Ninja es muy famosa por todo ese desempeño Y porque hay películas que se han encargado de llevarla a la fama Top Gun fue una de ellas con la primera Ninja en el 83 Pero en realidad la familia Z es más vieja La familia Z lleva 40 años en el mercado Lo que pasa es que la familia Z no había tenido ese protagonismo que hoy tiene la Ninja Entonces la familia Z, digamos que se está encargada de ofrecerte muy buenas prestaciones Un diseño muy radical, pero muy manejable en el día a día Si, no tiene una posición de manejo tan agresiva La entrega de potencia del motor no es tan radical como una Ninja Sin que eso quiera decir que la entrega de potencia de una Z Pues no sea suficiente o contundente Ricardo, en feria tenemos una novedad dentro de la familia 250 Es una Z 250 Pues ve, esta es una Z 250, modelo 2017 Digamos que estas motos incorporan una tecnología que hoy la competencia Pues no la encontraron en la competencia Tener ese embrague antirrebote Que es una tecnología que encontraron hoy en motos de cilindrajes mayores Que pues beneficios importantes, principal Digamos que la leva es mucho más suave de accionar Pero otro en términos de seguridad evita que la rueda trasera se te bloquee Cuando bajas de cambio de manera abrupta Y la entrega a su vez cuando van subiendo también es más suave Si, también, tiene pues funciona en ambos sentidos Casi que la puedo trabajar sin embrague Si la sé trabajar bien Si la sabes trabajar, digamos que no es recomendable Lo recomendable pues si es usar el embrague, cierto Y la funcionalidad del embrague antirrebote digamos que no es ese Si fuera un quick shifter Es evitar bloqueo en rueda cuando voy bajando Exactamente, esa es la principal función del embrague antirrebote Si fuera un quick shifter digamos que ahí si puedes meter los cambios sin ningún problema Sin tener que utilizar el embrague de manera segura para la moto Esta máquina es bicilíndrica y que características así principalmente tiene la parte de motorización Si, es una máquina bicilíndrica de inyección Tiene doble válvula de mariposa Lo que hace esta doble válvula de mariposa es que te garantiza una entrega de potencia mucho más lineal Cuando vas en rango bajo y medio de revoluciones La válvula más pequeña la que se encarga de suministrar el oxígeno a la mezcla Pero cuando vas de rango medio hacia arriba o rango medio y alto Pues digamos que la válvula, la segunda válvula o la válvula grande Quien se encarga de suministrar el oxígeno a los cilindros Y darle esa adición que requiere en ese momento Exactamente, entonces eso te garantiza que la entrega de potencia sea mucho más lineal Si tuvieras solo la válvula grande pues o te entra mucho Te encontraría un bacho, un hueco, una caída por ejemplo en algún momento Y arrancar sería mucho más maluco por así decirlo Pues porque sería un motor más lento en el arranque Entonces Z250 Esta es Z250 bicilíndrica Hay una que digamos que podría ser como la hermana menor que es la Z250 SL Que es la monocilíndrica Que es una moto que pesa 20 kilos menos que esta Pero tiene un poco menos de caballos también Esta yo creo que les va a gustar más a los muchachos Esta máquina, ¿qué precio tiene? Esta máquina tiene un precio de 15 millones 990 mil pesos Más pues los gastos asociados a los trámites pues de matrícula y SOAT Bueno, vamos a hablarles un poquito Ricardo ya De una entrega de mayor poder De mayor expresión Ricardo, ven por acá para que la cámara se nos pueda mover adentro Esta es una de esas máquinas que yo diría que es una ideal Pues para mí, cada persona tiene su gusto, ¿no? Sí, esta es una moto de las hermanas mayores de las Zetas hoy en el mercado colombiano Es una Z800, cuatro cilindros, frenos ABS Un diseño muy Z, muy radical Como ves, el diseño del tanque es muy angulado Un tanque con una posición de manejo muy hacia adelante, muy adelantada Que te entrega una potencia excepcional Vos sabes que los motores de cuatro cilindros Pues aparte del sonido Kawasaki creo que fue de los que le pegó al principio A sacarle alientos en la parte baja a estos motores, ¿no? Sí, Kawasaki viene trabajando hace muchos años en el tema de los motores de cuatro cilindros Y las Zetas, pues cuando en ese momento eran carburadas De cuatro cilindros carburadas Fueron las que se encargaron de ese desarrollo de esos motores Entonces hoy encontraste una Zeta, pues para fortuna De la mayoría, pues de cuatro cilindros Pero de inyección Por un tema de carburación Que no era nada fácil en las del pasado Que, pues Sin duda Es una moto que te entrega unas prestaciones Que diría yo son sorprendentes Pues tenés más de 100 caballos Es de las, te cuento Yo he montado más de 370 motos de mi vida Y hay muchas que ya no las recuerdo muy bien Pero esta 800 la recuerdo porque me divertí mucho Es una máquina que abajo empuja muy bien Que en medias tengo suficiente poder Y que deja un espacio para la parte alta No la que uno quisiera Pero deja buena entrega arriba Pero deja muy buena entrega O sea, es una moto que te funciona muy bien En la mayoría del rango de revoluciones Y que sigue siendo muy para uso diario inclusive O sea, es una moto bastante versátil Zeta 800 ¿Qué precio tiene esta máquina? Esta máquina Tiene un precio De promoción de 32,990 Esta moto era de 34,990 Por el tema del aniversario ¿Qué modelo? ¿Qué año? 2016 Ah, 2016 Quedan unas unidades pues Digámoslo así Sí, quedan unas pocas unidades Me imagino que en feria las venden Sí Lo más seguro es que en feria se venda La 2017 vendrá pues Por encima de precios sobrados Sí, claro Vos sabés que Pues el dólar afecta bastante Todos estos productos importados Y ¿32 qué Ricardo? 990 Zeta 800 32,990, 2016 Vaya juguete Qué interesante Bueno, con cuál seguimos La hermana mayor Esta es la Transformer pues La que revoluciona donde llega La Zeta 1000 2016 también Esto sin duda es el juguete mayor A lo que más te puedes montar en la familia Zeta Digamos que es el tope de la gama de la familia Zeta Una moto que suena espectacular Tiene unas suspensiones De alto desempeño Una suspensión showa de alto desempeño Trae embrague anti rebote El modelo 2016 ¿Ajusta en suspensión atrás o adelante? Tiene ajuste en suspensión atrás Y tiene ajuste en suspensión adelante Adelante tiene compresión y rebote De manera independiente en las botellas Es una suspensión showa Que incluso pues equipan También la ZX 636 Una suspensión pues de Esa ya es una máquina de otra generación Sí, pero pues Para que te hagas la idea pues De la suspensión que equipa este modelo ¿Electrónica? Electrónica no Es una moto muy Para el que quiere Una moto que le exija En sus capacidades de conducción En todo momento tengo el full de potencia En todo momento tengo el full de potencia Tiene frenos ABS Pues que si es una garantía En tema de seguridad Pues sobre todo en el tema de frenado Y embrague anti rebote Son 140 Ah, es que es un monstruo pues Sí ¿Esta máquina también le sirve A los muchachos que quieren Hacer sus prácticas en pista O no es muy recomendable para eso? ¿Sí o no? Pues de servir sí Yo no recomendaría pues una moto Naked para pistas No tiene como un propósito Pero algunos los veo Con su mono y todo Sí, pues claro O sea, la moto te funciona Te funciona en pista Pero pues digamos que El vehículo ideal para pista Sería una ninja Cualquiera sea el cilindraje Sería una ninja ¿Esta qué modelo es la que estamos viendo? Esta que estamos viendo es la modelo 2016 ¿Precio? 45,990 Quedan unas pocas unidades 2015 en 39,490 Repíteme 2016 Precio 45,990 Sí Y 2015 Pocas unidades Pocas unidades son menos de 20 Eso no es nada 39,490 ¿Qué diferencia tenemos en esa 2015 Con esta importante? Colores Y embrague antirrebote Oigan muchachos En la feria están ese tipo de máquinas Bueno, vámonos para una que yo recuerdo Con especial cariño Pues que yo Esas son motos de las que no me quiere uno bajar Es esa Naked Que fue la moto escogida Como la más bonita del planeta En Inva hace unos años atrás Dentro de las motos de serie Que fue la ER6N Pero esta viene en un color parfil Marfil con unas combinaciones Y unos toques de naranja Muy muy lindas Esta ER6N Así es Esta moto Pues fue la Naked más bonita del mundo Hace unos años Sigue siendo muy bonita A pesar pues de De que ya lleva pues unos años en el mercado Esta ya sufrió una renovación Esta es la última versión de la ER6N Como mencionabas ahorita En un color blanco marfil Con un contraste en naranja En la suspensión trasera Y las calcomanías de los rines Que le dan un toque de deportividad Y hay contraste impresionante Esta moto No solo es una moto muy rica Para andar en la ciudad Porque Este parece uno para Cartagena Sobrado con la novia Con la esposa A pasear sin que ella se canse Ni el piloto ni nada Exacto Es una moto supremamente versátil Es un motor muy versátil Una entrega de potencia Casi en todo el rango de revoluciones ¿Y es una de las más vendidas de ustedes O me equivoco? Es una de las más vendidas de nosotros Es uno de los modelos más exitosos Que tiene la marca Y que ha tenido Un chequecito al portador Cuando lo quiero vender también También Tiene muy buen mercado de segunda Y mira que sigue siendo una moto Que hoy la ves Y es una moto muy apetecida La gente me pregunta Alejandro ¿Cuál moto me recomienda? ¿Cuál compro? ¿Qué hago? No sé qué Bueno, la pregunta siempre ¿Qué experiencia? ¿Qué dinero? ¿Para qué la quiere? Pero eso es una moto Entre comillas Multipropósito Digamos Desde el punto de vista urbano Y de turismo Sí Digamos que es una 650 Muy balanceada Porque no No te vas para ningún extremo Estás en un punto medio Para todo Te sirve para diario Te mueves en el tráfico Sin ningún problema Porque pues mira Que las dimensiones Son como de una 250 Si querés viajar en ella Tienes potencia Y comodidad para viajar Tienes buen acolchado En los sillines Puedes llevar al pasajero Cómodamente Le podés poner Herrajes Para algunas maleticas O alguna cosa Si la querés poner Más deportiva Tienes un tema De escapes De sliders De espejos De diferentes Entonces Se te presta Mucho Es una moto Muy balanceada Estamos viendo ¿Qué año es? 2016 Precio 25,990 Esta moto Era de 28,990 Ustedes tienen promociones Cuando el dólar Va para arriba Ah imagínese Cuando el dólar Va para arriba Acabas aquí Va para abajo ¿Cómo le parece? Y también me imagino Que pocas unidades Si, pocas unidades O sea, ya lo que queda De esto es poco Pero son precios Que hay que aprovechar Digamos con la Gran Turismera pues Digamos que aquí tenemos Las Gran Turismeras Ambas Está la 650 Y está la 1000 Versys Versys, si Esta máquina Cuando la probé Me gustó tanto Me acuerdo La primera vez Que yo la sentía Que era una moto Que se integraba mucho Para mí Para cruzar Como que me adivinaba El pensamiento Sí, estas motos Son unas motos Para viajar Muy orientadas A un viaje más De pavimento O de carretera Sí, un viaje más De asfalto No quiere decir Que no puedas ir Pues por fuera Del asfalto En ellas Pero son más Un viaje de asfalto Unas motos Unas motos muy cómodas Visores ajustables En altura En ambos modelos La 1000 Con una caja exquisita Oye Al tacto Apenas Un leve movimiento Y de una vez Entran los cambios Y un sonido De Mustang Riquísimo La 1000 Muy rica De manejar De muy buena potencia Trae ya Embrague anti rebote En esta nueva versión La 650 Sigue siendo muy versátil No solo para viajar Sino también para la ciudad Ambas muy ricas Ambas Las viajeras Por excelencia Kawasaki Tienen todo el tren De maletas para viajes Auteco lo vende Todo el tema de Kawasaki tiene desarrollado Una serie de accesorios Maletas originales No necesitas cerrajes Adicionales Te montan En las asas traseras Retirar la maleta Y te queda la moto Con la misma línea Limpia Cuando montas maleta Generalmente Entonces retirar La maleta Y te queda el herraje Si esos tubos ahí Son feísimos El peso adicional Del herraje Aquí no tenés ese problema Bueno precios De estas dos Y que años son Estas son Año modelo 2016 ambas Esta estaba En la 1000 Estaba en 45,990 Hoy está en 41,990 Y la La 650 estaba En 34,990 Y hoy está en 32,490 Esos son los precios Especiales de Kawasaki Aquí en la feria Muchachos Los pueden esperar 2016 A precios pues De feria De verdad Bueno Vamos a irnos Con el cohete Con el proyectil Con el que más comentarios Este año Ha suscitado En las redes sociales Ricardo Esto ha sido El de muchos De llegar al top De la velocidad Pues Esta moto Alejandro Yo creo que Hacía mucho No había una moto Que revolucionara El mercado Como lo hizo este modelo Yo quiero que la cámara La muestre bien Porque es una moto La verdad Sensacional De que moto Estamos hablando Ricardo Estamos hablando De la Ninja H2 La versión de calle De la H2R Si Es una moto Que Kawasaki Aquí dijo Vea ¿Sabes qué? Yo soy una marca Que no solo hago motos Hago trenes Barcos Aviones Turbinas Tengo plantas De tratamiento De residuos De desechos Industriales Tengo robótica Yo voy a juntar Todo eso que sé Y voy a hacer La moto más 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 Avanzada Que hay en el mercado Y así nace el H2 Motor 1000 Super cargada El super cargador Es desarrollado Exclusivamente Por la división De turbinas De Kawasaki Para esta moto Para este modelo El chasis Es soldado Y pintado a mano La pintura Tiene una base De plata líquida Para que dé El acabado espejo Las suspensiones Son diseñadas Específicamente Para la moto Tiene unos frenos Brembo M50 Monoblock Que son tope De gama Brembo Adicionalmente Es la única moto En Kawasaki Hoy Que porta El emblema El Rivermark El emblema El Rivermark Es para aquellos Modelos En Kawasaki Que tienen Una tecnología Más avanzada De lo que existe Hoy en el mercado O que trasciende Lo que ha hecho El hombre Hasta el momento Entonces pues Te imaginas Es la moto atrevida Si es la moto atrevida Es una moto Que no es para cualquiera Pues cuesta 115 millones de pesos Que velocidad A tope Podemos alcanzar Con esta máquina Estas motos Vienen limitadas A 300 kilómetros Por hora Pero como has visto Pues la R Que es la versión De carreras De esta moto Ha superado Los 400 de sobra Los limitadores Para los que saben Suspenden Los limitadores Y las ponen a andar Exactamente Pero pues De por si Llegar a 300 Pues es que Estas llegando A 100 Debe ser muy rápido Segundos Entonces Es una vaina Impresionante Alguien que la probó Me decía Que la primera vez Que la manejo Sintió Como si un carro Lo hubiera chocado Por detrás La fuerza G Que se siente Es impresionante Si Es una moto Que no es para cualquiera Tiene sus requisitos De Responsabilidad Cabeza fría Y presupuesto Algo curioso Es la silla Del copiloto No viene como Con un anclaje Ahí No Ah no 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 Estoy equivocado Para que se agarre Para tener al piloto Esta moto No viene para Para copiloto Esta moto Es únicamente Para el piloto Bueno Y esta que año es Esta es 2016 Y que precio tiene 115 millones Este es un juguete No Este es un juguete Una pieza de colección Solo hay dos En Colombia Modelo 2016 Entonces verla Pues no es Muy fácil Vamos a pasar la cámara Por encima Por aquí no nos vamos A detener Vamos a irnos Ahora Con una más de calle De la familia Z De la 1000 Entonces háblanos Estamos mostrando La otra Z1000 Ahora háblanos De esta Z1000 Esta es una Z1000 SX Como se conoce en Europa En Estados Unidos También se conoce Como Ninja 1000 Que digamos Es una moto De turismo Pero de turismo Netamente de carretera Esto no es una Versys Esto es casi Una superbike Con una posición De conducción Muy cómoda Porque tiene Un manubrio alto Un Sijin en gel Un muy buen Sijin para el pasajero En las asas traseras Puedo montar Las maletas originales Como en las Versys Tengo control de tracción Modos de potencia Frenos ABS Embraga antirrebote Y remoto Para ajustar La precarga En la suspensión trasera En la que nosotros En la que nosotros montamos Noté que la suspensión No es tan Burusca o rápida Como en las máquinas Deportivas Es una suspensión Que absorbe bien Las irregularidades De la vía Sí, es una suspensión De una moto De turismo Claramente Como ves Es una moto carenada Entonces es un turismo De carretera Un turismo Para quien quiere viajar Rápido Porque la moto Responde muy bien Aquí tuvimos Le sacamos 253 kilómetros Por hora No recuerdo Si era esta versión Me parece que era La versión anterior En año No, debe ser esta Si la probaste este año Fue esta Porque esta no ha cambiado Es esta misma versión El visor también Lo puedes ajustar El visor tiene Pues una forma De ajustarlo Aquí Ah, sí Esa palija La tenías Lo subís O lo bajás A tu conveniencia Sí Entonces En electrónica ¿Qué tenemos? Control de tracción Modos de potencia Frenos ABS Eso lo tenemos En electrónica ¿Qué más tenemos? Embrague antirrebote Tenemos El montaje De la suspensión trasera De manera horizontal Que es el horizontal Backlink En Kawasaki Pero también El remoto Para ajustar La precarga De la suspensión ¿Cómo funciona ese remoto? Es simplemente Una perilla Sí Y vas andando O tener la moto Cargada Y la girás A la derecha O a la izquierda Para que tengas Más precarga O menos precarga ¿Esta qué año es? 2016 ¿Precio? 42,990 ¿También está con descuento? Sí, está rebajada A un millón de pesos Esta moto está rebajada A un millón de pesos Y finalmente Tenemos la R6F Que es la derivada De la R6N Pero más carenada Que es una R6N Más carenada Con frenos ABS Que digamos Te puede servir O te cumple Esa función De moto touring La R no tenemos Freno ABS ¿No? En la R6N En esta sí En esta sí Viene con frenos ABS Digamos que este carenaje Te cumple la función De moto touring 650 Si no quisieras Una Versys Sigue siendo Una moto Digamos De asfalto Pero con Esa Facultad De ser Más ágil En medio De la brisa Más aerodinámica Corta mejor Cruza mejor Tienes mucha más protección Aerodinámica Tienes el visor Delantero Tienes el carenaje Entonces todo eso te da Pues evita que el viento Te pegue directamente En tu cuerpo O sea tu cuerpo Quien lo reciba Bueno Vamos a hablarles De las dos noticias Que ustedes tienen En feria Y una de esas Les adelanto Que está En simultánea En la feria De EIGMA En Milán En Italia Están lanzando Esa máquina De Kawasaki Y la tenemos En simultánea Aquí en la feria El automóvil en Bogotá Empecemos entonces Por la Por la novedad De la gama De cuarto de litro Listo Vamos a ver Una novedad Que tenemos aquí En la feria Es una moto De una familia Muy icónica En Kawasaki Que es la Ninja La Ninja Solo como Usted a alguien Le menciona Ninja Y usted ya sabe De que está hablando Un tema de desempeño De diseño De fluidez Entonces eso es lo que Encontrarles en esta Ninja Es una Ninja 250 La misma plataforma De la 300 La 300 continúa En el mercado Esta viene a complementarla Recuerdo por lo veloz Esa 300 Creo que es 170 Si no estoy mal Por un lado De abajo De Villavicencio Puerto López Le levantamos en plan Esa moto Me impresionó La velocidad de punta Que llega Es una moto Muy rápida Es como te comentaba Ahora Es familia Ninja Ninja nunca te va a Seccionar por el rendimiento Claramente Pues no vas a poder Comparar una 250 Con una 1000 Pero pues Ninja nunca te va a decepcionar En el tema de rendimiento Entonces Esta es una moto 250 Mismas tecnologías De la 300 O sea Embrague anti rebote Indicador eco En el tablero Que te muestra En las condiciones En las que estás manejando Si estás teniendo Una conducción Eficiente O no de combustible Mucho más deportiva Inclusiva Por la misma altura De la manubrio Los extremos Las tres piezas Tiradas hacia abajo Tiene más aire deportivo Claro Tiene toda una intención Ninja No tendría mucho sentido Que fuera Que dijera Ninja Pero que te montes Y que la posición De conducción Se ha erguido Posición erguida Con frente deportivo Llamémoslo No Pues o sea No tiene nada Precisamente Lo que esto hace Es que te da Una posición De conducción Netamente deportiva Un frente un poco Más erguido Lo encontrarías En una Z En una Ninja Nunca lo vas a encontrar Tenemos ABS en esta No No Tenemos el hiperclose Si Embrague antirebote Si Y unos ajustes Que se hicieron En motor Que no obedecen Prácticamente a cubicaje Para bajarlo Exacto Son unas bielas De menor recorrido Y en consecuencia Un cigüeñal De menor recorrido De menor carrera Pero el diámetro Es el mismo El espacio Entonces se reduce A 250 Exactamente Esta si es 2017 Esta si es 2017 Si señor Esta es 2017 Esta disponible En feria No Esta disponible En feria Si Ya esta disponible En feria Recordemos la referencia Ninja 250 Así se pide Ninja 250 Si Así se pide Precio 15 millones 9.90 Un precio Muy competitivo Para montarse En la menor De las De las Ninjas Muchachos Este juguete Vale la pena Que se acerquen Aquí a la feria Al stand de Kawasaki Lo busquen Ninja 250 Bien interesante No la podemos prender Me imagino Para escuchar el sonido Que es algo Por ahí No pero el sonido Es muy similar Al de una Ninja 300 Al de una Z250 Porque el motor Es muy parecido Vamos a mirar Un juguete Que es como el juguete Realmente que tienen En simultánea Que es la noticia De Kawasaki De Kawasaki En feria Ya para los amantes Pues de De empezar A incursionar Digamos En las gamas Ya de media Cilindrada Ya los que tienen Cierto nivel De experticia Si Digamos que esto Ya es una gama Para usuarios Que han tenido Motos 250 Motos 300 Motos 400 Y 500 O que ya han tenido Pues alguna experiencia En el tema Del motociclismo La novedad Novedad Que tenemos En la feria No tenemos Toda la información Técnica Muchachos Les anticipo Pero Ya la otra semana Les vamos a dar Toda la información O queremos dejar Un pedacito Para el final Para no contarles Todo ahorita No Pues Es que Lo que pasa con ellas Es que Hoy las acaban De presentar en Milán Lo que nos llegó A nosotros Fueron dos muestras Con una ficha técnica Muy estimada Entonces La semana entrante Les damos Todas las especificaciones Y les contamos Bien de que se trata Contamos el precio Y lo damos Para la semana entrante Pues el precio Tentativo Es 34 millones De pesos Si Que es un precio Muy atractivo Para esta moto Esta moto Como ves Es 100% Z Un diseño agresivo Un diseño moderno Una línea fluida Muy buena atención En los detalles Muy buena atención En los acabados Un chasis Muy bonito En la blanca Que están viendo Un chasis verde Expuesto Colores Viene verde Perdón Blanca Con tapas negras Brillantes Y negro mate Con negro brillante Estos dos colores En esta si no viene verde No No En esta no viene verde Viene chasis verde Pero no moto verde Trae frenos ABS Trae embrague anti rebote Es un juguete Un juguete Lo mismo Lo mismo Para el día a día Y para hacer turismo Y para el acompañante El sillín lo veo Término medio El del copiloto ¿No? Yo lo veo Ligeramente más pequeño Que el de una R6N Es como lo veo No se siente muy duro Ni muy estrecho Que te dé pie a pensar Que es un tema incómodo Si es una moto Muy versátil Para el día a día Porque es una moto Que no es muy ancha No es muy pesada Pero si tiene muy buena potencia Bueno y es lo último De Kawasaki Finalmente Porque este motor Este motor Se deriva de alguno De otro De planta Como planta motriz O es un motor nuevo O la información Que usted tiene hasta el momento Porque es lanzamiento No Yo la información Que tengo Es muy Pues muy Muy básica Viéndolo Pensaría Que es derivado Del Del 650 Que tiene hoy Kawasaki En otros modelos Con algunos ajustes Para una entrega Mayor de potencia Bueno muchachos Este es un primer informe Que les presentamos De lo que tiene Kawasaki En la feria del automóvil Para la semana entrante Les vamos a estar presentando Posiblemente el miércoles Toda una información Un poco más detallada Sobre esta nueva Z650 Que es la super novedad De Kawasaki Pero aquí está toda la familia Y con un paquete De promociones Pero bien bien interesante ¿Cuánto es que están Con estas promociones Ricardo? Con estas promociones Empezamos más o menos Hace un mes Y me imagino Que esto ¿Hasta cuándo va? Dentro de muy poco tiempo ¿O qué? Finalizar el salón Probablemente ya Las promociones Se acaben con el salón Muchachos Si quieren hacerse En la máquinas A muy buen precio 2016 Aquí están todas Algunas realmente Con respecto al 2015 Los cambios Fueron menores Casi que imperceptibles Mínimos Y las máquinas Y con unos descuentos brutales Entonces acérquense aquí ¿Están qué Ricardo? Están Es pabellón 1 Están 102 En la entrada Gracias Ricardo Nuevamente por toda la información Que nos diste Muchas gracias hombre Estamos conversando